Trovadores, recuerda que en mi canal TROVIT SCARISTORIES estaremos narrando series de terror y creepypastas, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. El exorcismo ortodoxo, escrito por Jordan Roque Álvarez. Síguelo. Seguro que usted ha visto muchas veces exorcismos en películas y series televisivas e incluso ha escuchado historias en internet. Bien, hoy le voy a contar mi experiencia en un caso de exorcismo visto por mis propios ojos y en una iglesia ortodoxa rusa. Yo no me considero religioso, aclaro, pero mi esposa es ortodoxa. Bueno, en Rusia casi todos los nativos lo son. Un domingo mi mujer me invitó a una reunión religiosa en la iglesia, Sagrado Corazón de Jesús, en el centro de Moscú. Ese día sería especial, no para mí, sino para todos los presentes, pues el único sacerdote capaz de expulsar el demonio. Venía, y de su poder contra los demonios se contaban muchas cosas. El señor de unos 60 años, vestido diferente a todos los sacerdotes del patriarcado, subió al púlpito y dijo, sé que estás aquí, diablo. El grito de una mujer resuena en el pasillo de la iglesia. Cinco segundos más tarde, el grito es reemplazado por el sonido de un candelabro que cae. Alguien comienza a llorar, y una joven con un chal blanco que se encuentra de pie, cerca de la salida, comienza a temblar y pone los ojos en blanco. En un instante, el lugar se inunda en un silencio sepulclar. Por supuesto, ateos como yo, siempre pensamos en la obra teatral planificada. Ustedes me entienden, ¿verdad? Pero ese día aprendí que por lo menos el exorcismo y los demonios existen. La chica que por un momento parecía una actriz, comenzó a cambiar su rostro. No sé cómo explicar exactamente, pero su piel se volvía verdosa y de su boca comenzó a salir espuma. El sacerdote comenzó desde su lugar a pronunciar, manifiesta espíritu del mal, dime tu nombre. Así repetía el nombre de Dios desde el púlpito, una y otra vez. La chica comenzó a rasgar su ropa y con ella su piel donde brotaba sangre. Los allí congregados estaban como si nada. Yo me preocupaba, veía el daño que la joven se comenzaba a hacer. La chica avanzó al centro del salón y comenzó a levitar. Sinceramente, por un momento volví a pensar en una actuación. Se elevó tres metros sobre el suelo y luego un grito masculino. Yo soy sesor. Y de un momento, casi imperceptible, la chica fue a dar contra una pared lateral y cayó de rodillas. De su cabeza brotaba sangre, pero nadie se inmutaba. Yo comenzaba a enfadarme. Comencé a pensar que a aquellos rusos el frío le había congelado la sangre de la piedad. Entonces, me puse en pie y dije, ¿acaso aquí nadie va a hacer nada? El sacerdote dijo, siéntese por favor. Mi esposa me tomó la mano y con una mirada me hizo sentar. De pronto la chica que por un minuto guardó silencio se puso en pie retorciendo su cuerpo y se comenzó a acercar a mí. Venía directamente a mí con ojos vidriosos, piel verde como el césped y pasos rígidos. Todos abrieron lugar como sentenciándome a muerte frente al demonio. La chica se me puso de frente y puso mi mano en la frente y desperté en otro lugar. Era una casa típica de Moscú, con la diferencia que la sangre brotaba de las paredes. En el salón había un hombre y una mujer decapitado. Entró un cuarto y allí había un símbolo escrito con sangre en la pared y bajo una cama una chica con muchos cortes de su cuerpo. Luego todo se puso oscuro y allí en pie, su sol era una especie de hombre con cabeza de cerdo y me dijo, yo no soy de este mundo, pero si no me detienes cobraré más vida hasta que alguien me libere. Libérame, libérame. Allí desperté, la chica estaba en el piso. El sacerdote se acercó a mí y dijo, vamos, hábleme. ¿Qué os dijo? No, no sé, no recuerdo. Desasustado por aquella experiencia. Tiene que recordar, exigía el sacerdote. No, no me acuerdo. Seguidamente me levanté del lugar. Mi esposa me seguía. Caminamos un rato por Moscú. Trataba de entender lo sucedido. Mi esposa no decía nada, solo caminaba a mi lado. Pasó una semana de estos sucesos y todas las noches el sueño se repetía, pero cuando despertaba no me acordaba de nada, aunque sabía que había tenido una pesadilla. Un lunes en la mañana, mientras miraba la tele, una noticia salía de la luz. Encuentran asesinados a una mujer y su esposa. La que parece ser su hija se encuentra en estado de gravedad. Entonces recordé, si esas caras me eran familiar, eran las que veía siempre mis pesadillas después de aquel domingo de exorcismo. La casa. Escrito por Jordan Roque Álvarez. Hay muchas cosas inexplicables en este mundo. Algunas tan terroríficas que hacen que uno tome decisiones inmediatamente. El 2 de enero de este año encontró una casa que parecía el hogar perfecto. Mi esposa y yo pensamos que era una ganga. El vendedor nos propuso todas las mejores variantes para obtener nuestro sueño, de tener nuestro propio hogar. La vivienda era espaciosa y bueno, merecía algo de reparación. Sin embargo, su estructura era sólida y nos pareció fabulosa. Cuando entramos en ella, empezamos a ilusionarnos en cambios y nuevas reformas. Así que no lo pensamos mucho y en una semana estábamos en la mudanza y los preparativos. Pero la cosa cambió muy pronto el primer día. Encontré una ouija debajo de una de las camas del segundo cuarto. Era muy antigua. Al parecer los dueños tenían sus creencias. Para no incomodar a mi esposa, no dije nada y tirar la basura aquella reliquia. El segundo día encontré una marca de una mano en la puerta que iba al sótano. Inmediatamente la pinté, pues verdaderamente era escalofriante y no quería que mi esposa se pusiera a curiosear. El tercer día en el cobertizo, me encontré una muñeca que daba espanto. Esta me llamó la atención, pues su fecha de fabricación era de 1903 y inmediatamente la llevé a un anticuario que me dio unos 200 euros por ella. Pasados unos días encontré una escrita en la pared, nunca pares, y según fui limpiando y habilitando la casa, siguieron apareciendo cosas extrañas. Por ejemplo, entre pared y pared me encontré varios cuchillos. En el silorrazo había un coche de niño que estaba de 1908, según busqué en internet por la marca de fabricación. En la última semana de reforma, me asusté encontrar en la parte del garaje un maniquí cubierto de cinta adhesiva y sin cabeza. Sin embargo, este no sería el único, pues en el propio silorrazo del garaje encontré muchos maniquíes, pero en este caso mujeres y un bebé. Aquello me costó sacarlo, pues eran de yeso y pesaban mucho. Recuerdo que el camionero que contraté para botarlo me dijo que se veían terroríficos, pero yo queriendo hacer posible el sueño mío y de mi esposa, no me preocupaba nada de esto, aunque sentía curiosidad. Y pregunté al de la inmobiliaria quién me dijo que en la casa habían pasado varias familias y que detrás de la historia de la casa no hay nada oscuro, ni tenebroso, porque es preocuparse. La casa tiene un espacio que supuestamente era una cava de vinos. Allí encontré una puerta bloqueada que curiosamente no iba a ningún lado. Cuando al abril solo había una pared de ladrillos, pero todo se puso tenso la mañana que decidí arreglar la cisterna de agua y limpiarla. Allí encontré un hueso humano. Por supuesto llamé a la policía local que junto a los peritos hicieron el levantamiento. Sin embargo el hueso era tan viejo que el informe de la policía arrojó que era de 1944 y que al parecer podía ser de alguna amputación que se hizo en la guerra. A toda esta, yo no conté nada a mi esposa y seguí trabajando en la reforma de la casa. Ya había adelantado mucho cuando en una habitación donde había muchos trastos encontré crucificada una muñeca de plástico. Esta diferencia de las otras cosas encontradas no parecía ser tan vieja. Por supuesto que la quité de la pared y la tiré a la basura. En ese mismo cuarto encontré una estatua que colgaba del techo. Una lápida con la inscripción de una niña nacida en 1903 y fallecida en 1907. También otra especie de crucifijo con una criatura extraña, nada parecida a Cristo y una muñeca sin ojos. Ese día me fue a la biblioteca del ayuntamiento de la región y pregunté sobre este hogar que ya pasaba a ser parte para mi de terror. La señora que me hizo la investigación solo dijo que allí vivía una familia de artistas que solo esas cosas podían ser parte de sus trabajos. Esto me tranquilizó un poco con mi miedo y continué mi construcción. Para finales de marzo casi todo estaba terminado y ya aquellas tristes cosas parecían haber sido borradas. Pero en la mañana antes de mudarnos definitivamente encontré un interruptor con dientes clavados y una especie de crucifijo. Definitivamente tuve que remover. Mi esposa vendría ese día para chequear todo. Claro, con todas estas cosas que me pasaron seguro usted pensaría que yo me arrepentiría pero no. Así que desafíe antes y nos mudamos a nuestro nuevo hogar. Hoy si usted está leyendo esto escrito como evidencia de las cosas que encontré en mi nuevo hogar es porque no estamos entre los vivos. Por favor, no compre esta casa de la calle. Rabanustras 41 Probadores, espero que estéis disfrutando de estos relatos. Agradecería que en este momento le des puente al botón de suscripción activando la campanita de notificaciones y aparte le des like al video. Continuamos. Manos Escrito por Jordan Roque Álvarez En la descripción El link de su página en Facebook Síguelo En el bosque siberiano hay muchas cosas extrañas que se cuentan por cazadores y turistas. La realidad es que entre la soledad, el frío y las muertes ocurridas en la guerra y prisión extrema de este inmenso bosque Nada nos puede sorprender. A mediados del año pasado, un grupo de amigos nos fuimos al interior de estos montes en pleno mes de junio. Nuestro objetivo era ir a buscar setas, pues en Moscú es muy codiciada. Un kilo de este tipo de hongo puede costar hasta 1.500 rublos Nos fuimos hasta un pueblo llamado Nueva Siberia Y luego emprendimos la marcha por nuestros propios pies, 14 kilómetros. La realidad es que pasamos bien los primeros tres días Cazábamos Tomábamos vodka Y uno de los del grupo cantaba música tradicional rusa ¿Qué más podíamos pedir? La recogida de setas iba bien hasta que un día Vladimir Lukovic comenzó a delirar y ver cosas Normalmente cuando estás en un lugar como este suelen ocurrir estas cosas Es como lo mismo que pasa en el desierto cuando llevas mucho tiempo Esa mañana nuestro amigo comenzó a ver manos sujetando los árboles Al principio no le hicimos caso Pensamos que el vodka le había afectado o había fumado algo Luego nos preocupamos cuando comenzó a señalar donde supuestamente veía las manos Decidimos llevarlo al campamento improvisado y seguir nosotros con nuestra recogida de hongos Pero sobre las 3 de la tarde, otro de nuestros amigos, Yuri, salió corriendo Decidiendo que había visto manos en un árbol Al principio nos reíamos, pero al ver su cara de desesperación Entonces comenzamos a preocuparnos El jefe del grupo preguntó si había probado alguna Z Pues algunas son alucinógenas Pero Yuri es de esos pocos rusos que no le agradan los hongos Tratamos de no dar importancia al tema y continuamos nuestra labor Sobre las 4 de la tarde, todos fuimos testigos de las manos en los árboles ¿Cómo podría describir lo que vimos? Lo único que puedo decirte es que salimos al campamento casi corriendo Por allí nos sorprendería la desgracia de nuestro viaje Nuestros dos compañeros, Yuri y Vladimir, estaban desangrados con sus manos cortadas Habían muerto Levantamos el campamento y sin perder tiempo salimos a toda prisa del bosque Al llegar al pueblo fuimos a la comisaría Teníamos que hablar de lo sucedido con alguien Y reportar la muerte de nuestros amigos El jefe de policía nos dijo Les creo Hace dos años atrás un grupo de turistas le pasó lo mismo Resulta que en esta región se traían muchos de los soldados alemanes para cortar árboles Y para protestar por las condiciones, algunos se cortaban sus manos No sabemos qué es lo paranormal que puede ocurrir Pero de vez en cuando, estas historias se repiten Más nunca volvió a Siberia Y no se lo aconsejo a nadie La cabaña de las innumerables noches Escrito por Boring Ormon El silbido frenético de la víbora hizo poco para perforar el velo oscuro del aguacero incesante Me estremecí Ya sea por el frío y el aire acondicionado o por la premonición de lo que vendría después No puedo decirlo Los pálidos faros iluminaban una acogedora cabaña que se destacaba brillante y cálida Contra la fresca oscuridad de una noche húmeda Suspiré cuando lo pasé Mi gerente me cortará la cabeza si no llego a la reunión temprano mañana Cuando llegué a la misma casa de campo por tercera vez Tuve que aceptar de mala gana que estaba irremediablemente perdido Fue una lesión fácil entre el diluvio implacable que asostaba mi techo de hoja lata Como un tamborilero enojado o la cálida cabaña que me atraía con el encanto de una mujer Que sabe lo que quiere Salté y corrí hacia la puerta que crujió al abrirse el tercer golpe Empujé cuando mis olas quedaron sin respuesta Entrar en el calor se sentía bien Así que no me di cuenta de que alguien caminaba detrás de mí El aliento fresco en mi cuello y un leve susurro me hicieron girar sobre mis talones Pero todo lo que vi fue una nube de polvo Cuando la puerta se cerró de golpe No se movió Estaba atrapado No vi ningún daño en quedarme a pasar la noche El fuerte rugido de mi estómago me hizo dirigirme a la cocina Había un poco de agua viciada agotando de un grifo que goteaba y nada en la despensa Pero la casa parecía habitada Encontré el dormitorio en el piso de arriba y me desmayé Me desperté un nuevo día de lluvia torrencial y sin escapatoria El temor absoluto en mi corazón paledecido en comparación con mi sed Ver la lluvia solo la hizo más profunda El tercer día recogí el agua del grifo y la bebí Casi no llegué al único baño de arriba antes de vomitar el resto del contenido de mi estómago Después de yacer en el suelo fresco del baño durante horas Me arrastré hasta la cocina con la esperanza de encontrar algunas migajas El grifo goteaba más rápido ahora con un delgado chorro de líquido putrido familiar El darme cuenta de que no hay ninguna fuente de agua excepto el inodoro de arriba Me hizo sentir arcadas secas en el piso de la cocina a cuatro patas Una vez que pasó, encontré algo de fuerza y cajas de cereal vacías en la despensa También descubrí que devorar cartón seco se siente como si estuvieran lijando el interior Todos los días me levantaba, limpiaba, revisaba la red Intentaba salir del infierno, dormía y repetía Perdí la noción del tiempo y me aferré a fragmentos de cordura y esperanza Al mantenerme ocupado Estaba quitando el polvo cuando la mujer llamó a la puerta y entró Saliendo con cautela de la lluvia, al calor de la casa, de espaldas a mí Me arrastrase adelante y me inclinase a su oído Mi garganta reseca, solo pudo reunir un susurro Corre Se dio la vuelta para ver como una nube de polvo se alejaba cuando la puerta se cerró de golpe Una carta de confesión Escrito por Buddy All Mom Soy detective Y estos últimos siete años he trabajado exclusivamente en homicidio En noviembre de mi primer año, una presentadora de noticias de la estación de televisión local fue asesinada Y su cuerpo desnudo fue exhibido en un parque popular Cada noviembre desde entonces Un ciudadano prominente de nuestra pequeña comunidad ha sido asesinado Y exhibido de manera similar en lugares muy públicos He estado en el equipo trabajando en el caso desde el principio Y aunque me duele admitirlo Hasta este momento aún no habíamos encontrado una sola pista sobre quién podría ser el asesino Después del segundo noviembre El periódico local apodaba al asesino El asesino de celebridades de noviembre Y luego comenzó a menospreciarnos a mí y a mis colegas por nuestra incapacidad para resolver el caso Cada año sucesivo Las críticas se hicieron más fuertes y duraron más Y cada año mis colegas y yo nos sentimos más frustrados y desconcertados Por el hecho de que aún no habíamos descubierto ni una sola prueba relacionada con ninguno de los asesinatos Hasta hoy Acabo de encontrar la siguiente carta dirigida a nuestra comisaría A quien sea bla, 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 bla No soy de los que entierran el plomo Soy el asesino de celebridades de noviembre Como prueba Usted la llevé a junta para abrir la caja de seguridad 1616 En Fair National Donde encontrará una propiedad personal que pertenece a cada una de las seis víctimas Se incluyó una llave No tengo una explicación para haber hecho lo que he hecho Pero la carga que siento por haber tomado esas vías ha aumentado hasta el punto que Irónicamente, supongo Ya no puedo sostenerla Encontrará a mi víctima séptima y octava En el remitente del sobre de esta carta La octava víctima seré yo Y la séptima será mi amada esposa Con quien pretendo cruzar Ben Cristo Reverendo George Harrinson He oído a gente hablar de que se les helaba la sangre Ahora sé lo que querían decir Escuché la llave en la puerta principal Mi esposa regresaba de sus mandados Sin duda Uno de los cuales había estado llevando la pila de correos de la mesa del vestíbulo A la oficina de correos Excepto por el que accidentalmente había dejado caer en el vestíbulo Estaba en el estudio Mi revólver reglamentario estaba arriba Guardado bajo llave en el armario de mi dormitorio El pie de las escaleras estaba cerca de la puerta principal La puerta por la que acababa de entrar mi esposo Mi entrenamiento seguía tratando de hacer efecto Pero mi corazón seguía interponiéndose en el camino Hemos llegado al final de este episodio Agradecería mucho que dejaras tu like Y un bonito comentario Comparte con un amigo Para ayudarnos a crecer Feliz noche Probadores Amantes de cuentos de terror ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Gracias por ver el video.